Bienvenidos al canal Como ven, aquí tengo dos tipos de prensas Una prensa en C Esta es de 3 pulgadas Y una prensa rápida Bueno, iniciamos con la prensa en C Ya mencioné que es de 3 pulgadas Para poder abrirla Y así poder sujetar lo que estemos trabajando Tenemos que girar esta palanca hacia la izquierda Y darle y darle hasta lo que sea necesario Y con lo que podamos ajustar Lo mismo, para apretar debemos girar Esta palanca hacia la derecha Lo suficiente para sujetar bien las cosas que estemos trabajando Bueno, ahora pasemos a la prensa rápida Esta está compuesta por dos tipos de materiales Un material en polímero bastante rígido Y otro en metal Le dicen prensa rápida Porque la podemos soltar oprimiendo este botón Si lo oprimimos podemos deslizar esta parte de la prensa Podemos abrirla o cerrarla, lo que sea necesario Y si la queremos ajustar Simplemente vamos a oprimir el gatillo Lo suficiente para sujetar bien las cosas que estemos trabajando Muy bien, estas son las dos prensas que he conseguido Sigan atentos al contenido que voy subiendo Recuerden que soy Pedrinchi Y este es mi taller Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.